Más rápido ¿Te acuerdas? Tardó media hora Más a quitar Se ha recuperado la señal GPS La clásica El objetivo de este trekking Es subir sin parar Hacia el Cerro San Miguel Desde la venta Llevamos 1 hora 25 minutos Estamos por el costado del caballete La idea Es llegar a San Miguel y bajar Por una ruta que no conozco Para conectar con las peñas de Ojo de Agua Y de ahí descender Al Zarco A ver como nos va Pues ya bajamos del Cerro San Miguel Y ahora si Comienza nuestra exploración Es lo interesante de esta aventura Conectar de San Miguel a las peñas de Agua No conocemos la ruta No sabemos nada Solo tenemos que ir al ponente Encontrar una arista E ir por la pared de roca de las peñas Y de ahí bajar a la cabaña del Chinaco Para de ahí llegar Al Zarco Del otro lado ya está el San Miguel Esta arista baja directamente Está la pila Y ahorita nos vamos a clavar Hacia la izquierda Para encontrar las peñas de Ojo de Agua Ya encontramos las peñas Están del otro lado Y tenemos que llegar ahorita Ya llegamos a una parte de la ceña Aquí se hace como un cañoncito Hasta entre las paredes de roca ¿Alguien se cayó? ¿Dónde? No sé ¿Crees? No, güey A lo mejor nada más es El que suben a poner sus platas Ay, no seas mamón Guau Está increíble Peñas de Ojo de Agua Algo de frío Hay algo en viento Aquí está el Cerro San Miguel Aquí pudimos conectar la ruta de las peñas Ahí está ¿Delito? Bueno, nos estaban comentando que va a funcionar Aquí está el lado de los patrullos Y el agua Y el TCC Aquí tenemos el paisaje Que nos rodea Al llegar a estas rutas No hay como tal senderos marcados Entonces hay que saberse orientar Y tratar de ir a encontrar un camino Por lo que pudiera parecer un camino Entre los pastizales Y sacatonales Yendo con cuidado Para evitar alguna cascabel Y así podamos encontrar una Cosa de escape Estamos justamente entre el 3D De la ciudad de México Con el estado de México Estamos pasando hacia la Marquesa Hacia el Zarco Estamos en una zona de llamele Siempre es bueno Traer en la mochila Una cuerda a mínimo de 20 metros En caso de que te cañones Puedas hacer un rapel de fortuna Con una sinta tubular Y poder hacer un descenso Para no quedar atrapado en la montaña Para no caminar mucho Y para poder seguir tu ruta Pues ya, topamos el sendero Con ese rapelito Nos orientamos a ir a dar toda una vuelta De un kilómetro Wow, las peñas Vamos a ir un poco Queremos llegar a donde está El loco de agua Que está justamente abajo de las peñas Y hasta ahí vamos Estamos llegando al loco de agua Esta cañadita Nos es justamente abajo De las peñas que están allá arriba Y aquí ya empiezan a activar el agua Para poder llevarla A los pueblos que están aquí Abajo Como son la Marquesa El Zarco Cruz Blanca Pues aquí está otro ojo de agua Que nace entre las rocas Aquí ya vamos bajando hacia el Chinaco Bajamos de los ojos de agua De los manantiales Y tenemos que llegar a la cabaña del Chinaco Estamos llegando A la cabaña del Chinaco La cual se dice Aquí venía para los pueblos Bueno Porque ya Ya llegamos a la Marquesa Después de esta caminata De exploración y de aventura Ya terminamos la aventura Y ahora vamos a hidratar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!